Mmm, los chiquitones, los más sabrosones Capuchito de rosa, cabello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capuchito de rosa, cabello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capuchito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Mmm, los chiquitones Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Y siempre a febrero, los meses de verano Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco Yo soy el jardinero, que se pasa cuidando Me la paso alegre, de tarde yo te canto Y siempre a febrero, los meses de verano Yo soy el que te llega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capuchito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te canta Caer pos Acting, carinito, tu ruido de la plate Te cantan Y siempre a tu ruido de la plate Y siempre a t que decir Mi gordo tiene alegr voting Y siempre a tu ruido de la plate Gracias.